Buenos días, mi nombre es Carolina Chini. Hasta el día de hoy estuve ocupando hace dos años el cargo de subdirectora en el Corralón Municipal. Bueno, y hoy el Intendente Gustavo Barrera, Cristian y el Director Marcos Comas han confiado en mí para darme el puesto de directora del Corralón, siendo un ámbito con un 90% de personas de varones y muy pocas mujeres. A lo largo de estos dos años he tenido muy buena comunicación con todos mis compañeros porque más allá de que mi cargo es de funcionaria, yo siempre digo que son mis compañeros de trabajo porque en cualquier equipo si uno no está unido y vamos todos para el mismo lado es muy difícil lograr los objetivos y sobre todo en lo que es servicios públicos que requieren mucho esfuerzo y estar día a día. Así que bueno, más que agradecida por esta oportunidad, es un desafío porque vienen muchas cosas para resolver, proyectos de trabajo para mejorar el servicio público y bueno, confío que estos dos años que me tocan afrontar se los voy a hacer con mucha responsabilidad y comprometida como lo estuve haciendo hasta el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.